Peruanos en su salsa En el caso de Arequipa hay una antigua y formidable tradición que es justamente la del uso de las lanas, tanto de ovejas, cuanto de los camellos sudamericanos por eso estamos ahora en nada menos que una de las instalaciones de una de las empresas importantes con el director de ella, Jacques François Patey Salas Muchas gracias por recibirnos, señor François, y felicitaciones porque realmente estamos ante un grupo que ha logrado ir más lejos incluso que lo de la alpaca y que los tejidos, pero vamos a centrarnos en eso, en la historia de 53 años de tarea que han permitido que el Perú hoy día se coloque en el mundo en materia de tejidos Bueno, más bien bienvenidos a Arequipa y gracias por la visita Bueno, nosotros sí, estamos básicamente en todo el tema de camellidos es una de las partes principales del grupo y la más antigua esto empezó en el año 1957 y hoy día hemos logrado la idea inicial de mi padre que fue dar el máximo de valor agregado a la alpaca en el Perú, ¿no? trabajado por manos peruanas Ahora, cuéntenle un poco al público, ¿cómo es ese trabajo? porque en realidad no solamente cubre Arequipa, sino cubre también todas las regiones altoandinas ¿Cómo es que se logra primero contactar con las comunidades productoras de esta lana? ¿Cómo se mejora también la producción de los auquénidos? Y finalmente, ¿cómo todo esto desemboca ya en una industria más completa? No obstante que, como digo, han habido tradiciones tradicionalmente habían tejidos antes, ¿no es cierto? Bueno, nosotros empleamos directamente a 2.500 personas en la industria acá en Arequipa, ¿no? Pero evidentemente hay mucha gente que participa en este negocio, ¿no? Empezando por los productores en la sierra ¿Y tienen ellos asistencia técnica? Bueno, hay programas de ONGs, hay algunos programas del gobierno y nosotros tenemos un fondo que se llama Paco Marca, en Puno, cerca de Ayaviri y hemos hecho progresos muy interesantes dentro del fondo como transferencia de embriones, temas de esquila, etc. Y todo eso está ahora siendo difundido a nivel de los productores que nos visitan, ¿no? Tenemos un centro de, digamos, de visitas donde los acogemos ahí y les enseñamos un poco nuevas técnicas con la idea de que incrementen el nivel de vida de ellos, ¿no? O sea, produciendo mejor calidad, van a obtener mejores precios, etc. ¿Cómo definimos las alpacas? ¿Qué cosa es una alpaca? ¿Qué cosa tiene de particular esta lana de camelos sudamericanos en relación con lana de oveja o con otras lanas? Bueno, digamos, dentro de los camelos sudamericanos hay cuatro, dos salvajes, no domesticados, silvestres y dos domesticados, ¿no? La vicuña y el guanaco son los silvestres, la alpaca y la llama son los domesticados, ¿no? La fibra es especial porque tiene propiedades térmicas increíbles, ¿no? Uno tiene calor pero también logra poder transpirar bien, evacuar, digamos, la humedad y el tema principal es la finura, ¿no? Son fibras finas. En principio nosotros trabajamos las cuatro. La alpaca ha sido un animal domesticado por los pre-incas y que lo han vuelto un animal básicamente para el tema textil y también para el consumo de su carne, ¿no? Entonces en el tema textil han ido un poco a quitarle la cerda, que es ese pelo que pica, ¿no? La vicuña, el guanaco, sí lo tienen y tenemos que hacer un proceso de cerdao a mano acá para que, digamos, quede solo el pelo fino, ¿no? Que es muy fino, la vicuña es el pelo animal más fino del mundo, ¿no? Y muy carísimo. Es muy caro porque es escaso, ¿no? Digamos, hay grosso modo cuatro millones de kilos de alpaca y solo seis mil kilos de vicuña al año, ¿no? Esa es la producción. Un animal de vicuña produce 250 gramos y de eso cuando se limpia de cerda, etc., queda la mitad, 150 gramos más o menos por animal, ¿no? ¿Cómo se fue abriendo el campo internacional para la colocación de alpaca, de llama, de vicuña? Cuando mi padre entró en el negocio en 1957 ya se exportaba la producción, solo que iba básicamente a Inglaterra, después llegaba a Italia donde ya había una industria textil importante, pero poco que nadie sabía que venía del Perú, decían que era un pelo de una cabra escocesa, ¿no? Mi padre fue uno de los primeros que abrió el mercado directo con Italia, con un socio italiano, Pier Giuseppe Albigini, después ya se ha difundido a nivel mundial. Hoy día los principales compradores a nivel de materia prima son China y sigue siendo Italia el segundo, ¿no? Y en el mercado interno también supongo ha crecido el consumo. Había años atrás o décadas atrás cierto prejuicio, ¿no es cierto?, contra esas lanas. Dicen, bueno, no, pica, en fin, tiene un olor raro, etc., ¿no? Claro, bueno, pero... Más se vendía hacia afuera que hacia adentro, en un momento dado. Bueno, siempre comienza un poco así, ¿no? Digamos, los productos caros antes salían, pues, un poco y se quedaba acá la fibra más gruesa, ¿no? Que era trabajar artesanalmente y eran las chompas esas típicas con llamillitas o alpaquitas y tiene, pues, mucha cerda, entonces picaba. Pero hoy día con la tecnología que, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos, ya no es así el caso, ¿no? O sea, una chompa de baby alpaca, evidentemente ya no pica y es muy agradable, muy suave y calienta mucho, ¿no? Y la mano de obra en este trabajo es de mujeres, mucha mujer. Tratamos de incentivar eso nosotros y además las mujeres trabajan muy bien manualmente, ¿no? O sea, muchas cosas acá en la fábrica las hacemos a mano, ¿no? Bueno, yo estaba averiguando sobre su padre, y es, pues, una figura legendaria en realidad. ¿Cómo es que él llega aquí? No vino directamente a pensar en un negocio de tejidos ni de lanas. No, no, él llega en el año 50, justamente contratado por la Peruvian, que era una empresa de ferrocarriles inglesa. Y, bueno, él trabaja del 50 hasta el 57, entre el ferrocarril y después en una firma de auditoría, Deloitte. Y, bueno, auditando empresas alpaqueras se dio cuenta que era un buen negocio, pero no tenía capital, entonces consigue capital prestado al comienzo y así comienza en el 57, ¿no? ¿Se asocia con un señor Corzo? Con don Hugo Corzo Morales, sí. Que él trabajaba en la competencia y, digamos, se junta mi papi y los dos comienzan el negocio. Él se acostumbra, se aclimata a Arequipa, den cuenta que es una ciudad estupenda, se casa con Arequipeña. Se casa con una Arequipeña, con mi madre, Carmen Salas, y ya se queda a vivir acá, ¿no? Sin embargo, su negocio, pues, expande a otras áreas, ¿no es cierto? El grupo hoy día es un grupo que tiene muchas más empresas, de diversas a otras actividades. Sí, estamos en varios otros rubros, el farmacéutico es un rubro importante, y hoy día tenemos esta cadena de farmacias Arcángel, con más de 200 establecimientos, pero también estamos en algo de agroindustria y algo de turismo, ¿no? ¿Cómo se puede establecer contacto con los alpaqueros? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se comercia? Bueno, tradicionalmente, digamos, el negocio se hacía a través de intermediarios, ¿no? Nosotros teníamos oficinas un poco en la sierra. Acopiadores. Y acopiadores, digamos, se les adelantaba el dinero, etcétera. Pero hoy día estamos tratando de, y por lo menos nosotros lo hemos logrado, no toda la industria, de comprar directamente al productor, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Primero, digamos, transmitirles algo más de las necesidades de la industria, ¿no? Porque, digamos, durante mucho tiempo se ha comprado un poco por volumen y no tanto por calidad. A nosotros nos interesa mucho el tema de calidad, porque ya sacamos productos terminados. Entonces, queremos incentivar eso y eso hace que el productor también tenga mejores ingresos, ¿no? En ese contacto directo, donde puede recibir más plata, porque se evitan intermediarios, adicionalmente les transmitimos tecnología para que mejoren los rebaños en el tema genético, ¿no? ¿Y cómo es esta mejora? Por ejemplo, con la transferencia de embriones ya se acelera eso, ¿no? El tiempo en la genética. Aparte de eso hay un producto que hemos sacado nosotros que se llama el Inca Esquila, donde simplemente por esquilar bien el animal y separar desde el inicio la fibra gruesa, un animal siempre tiene fibra gruesa en la panza, en la barriga y fibra fina en el lomo, ¿no? Entonces sale un manto, pero ahí si uno hace inmediatamente el escojo y no mezcla la fibra gruesa con la fina, logra un mucho mejor rendimiento para las fábricas. Ese adicional, que puede ser un 5 o 10%, se lo estamos pagando al productor que nos trae la fibra ya separada desde la esquila, por ejemplo. Es un producto muy simple que no se ha hecho durante 50 años y hoy día ya se está haciendo, ¿no? Y ya se ha hecho durante 50 años y hoy día ya se ha hecho durante 50 años.